Algo solicitado ¿A mí? ¿Por qué te fuiste? Dejando triste este corazón ¿Sabes? Te extraño tanto Que ya no aguanto Esa soledad Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Vuelve, 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 vuelve Mi vida Vuelve, 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 vuelve Extraño de mi día y noche Vuelve, vuelve, vuelve Mi vida Vuelve, vuelve, vuelve Extraño de mi día y noche ¿Sabes? Te extraño tanto Que yo no aguanto Esta soledad Esta soledad Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Extraño de mi día y noche Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Tamparrandera Ya bailando Es peligrosa Yo tengo la negra linda La negrita Muy hermosa Y hermosa Tamparrandera Ya bailando Es peligrosa Talgambuesa Bailar Esa guanacha Es sabrosa Que yo quiero gozar Con mi negra Caradoza Talgambuesa Bailar Esa guanacha Es sabrosa Que yo quiero gozar Con mi negra Caradoza Contesto me voy Lo salgo A pasear Con mi negrita Porque dice Que la tengo que llevar La presa Contesto me voy Lo salgo A pasear Con mi negrita Porque dice Que la tengo que llevar La presa Talgambuesa Bailar Esa guanacha Sabrosa Que yo quiero gozar Con mi negra Caradoza Talgambuesa Bailar Esa guanacha Sabrosa Yo quiero gozar Con mi negra Caradoza Y esa negra Y esa negra La encontré Allí Le tengo guerrero Tierra Tierra El hombre La guitarra Tierra 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 Vela Tierra ¡Gracias! ¡Gracias!